Vamos con la primera entrevista, vamos a hablar con la doctora Fabiana Baca, subsecretaria de atención, promoción, y prevención. Doctora Baca, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Voy mediodía? Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Mucha actividad, ¿No? Eh doctora, eh bueno, hay un tema central que es el tema que no tenemos que aflojar, es la lucha contra el dengue, eh algo que debido al cambio climático, eh genera que la lucha sea intensa durante todo el año, y ¿Cómo están trabajando en este momento con los municipios en esta temática? Sí, bueno, con los municipios, acordando como todos todos los años su su planificación, nosotros tenemos unos indicadores llamados índices que semaforizamos y pasamos esa información al municipio para que pueda ir a hacer el descacharrado, priorizamos los barrios, entonces sí se trabaja de forma conjunta y ya en forma anual, porque así como usted dice el factor climático cambió todo y la temperatura es como pseudo tropical en la provincia, así que en eso estamos. Uh-huh. ¿En qué zonas hay que poner más atención? ¿O en qué regiones? Siempre, siempre es ramal uno, ramal dos, lo que es toda la parte de San Pedro y después Fraile hacia la ruta treinta y cuatro. Y después, bueno, valles y no descuidar acá centro. Ajá. Eh, ¿Se notan que hay muchos que son acumuladores? Sí. Digo, ¿No? No sé. Tienen basura guardada, este, por años, y todos los años que vamos, eh, pasa lo mismo que volvemos a encontrar. Eh, así que eso hay que cambiar un poco, pero bueno, insistimos, insistimos, hasta que logramos que revertir eso, pero en todos lados de las provincias encontramos ese tipo de de personas que guardan su su basura, no la quieren largar, y por ahí son recipientes rígidos que son propicios para acumular. ¿Por qué cree que pasa esa conducta? Sí, 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 en toda la provincia. Ah, ¿Y por qué cree que pasa, se registra ese tipo de conducta? Bueno, hay gente que vive de eso, hay gente que compra y vende eh materiales como los que le estoy nombrando. Uh-huh. Y otro es una cuestión de gente por ahí que no quiere, no quiere desligarse de 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 ese de ese tipo de recipientes. Así que hay que hablar un poco más con la educadora para la salud en esos domicilios, hasta tratar de convencer que que logre largar y tener su patio un poco más ordenado. Uh-huh. ¿Hubo casos donde les impidieron el ingreso a la vivienda? En algunos lugares sí, muy pocos. El año pasado me parece que tuvo más resistencia, este año no lo estamos observando tanto, así que sí permiten, porque aparte les enseñamos de qué es lo que tiene que tener, cómo tiene que tener el patio, qué es lo que tiene que sacar, revisar el techo, las canaletas, bueno, eso es un poco lo que hacemos. Ajá. Eh, con este cambio climático, seguramente los los periodos de incubación han cambiado también. Bueno, el periodo de incubación, este, ustedes saben que se depositan los huevos que que en los recipientes rígidos que estamos tratando de evitar que haya. Ah. Pero sí, la temperatura se ha mantenido muy tropical en la provincia, no hemos tenido casi invierno, así que la estrategia es como ir la prevención más adelante, ir anticipándonos a todo lo que puede suceder. Ahora no tenemos casos confirmados en la provincia, pero bueno, en cualquier momento puede ocurrir. Hay casos sospechosos que se están esperando los resultados? Eh, hay casos sospechosos todas las semanas, no todos los días, pero todas las semanas hay casos. Ajá. Y todos descartados hasta ahora. Hoy, por ejemplo, no hemos tenido ingreso de muestras, pero si ingresan a más tardar en el día de mañana ya tienen los resultados. Sí se sospecha, eso también está bueno, que la gente consulte al sistema de salud, se le tome una muestra, eh, tenga las conductas y las pautas de alarma y cuando se le entrega el resultado. ¿En qué lugares puede consultar la gente ante la sospecha de un caso? En cualquier caso, en los nodos, ahora que saben que tenemos nodos acá en en capital de ocho a veintidós, y en los hospitales, todas las guardias tienen para, es un síndrome febril agudo inespecífico, o sea, hay una serie de patologías que cumplen ese requisito, y se pide la muestra. Claro, que hasta una persona se puede llegar a confundir, digamos, y quizás no es dengue, pero es otro tipo de patología, ¿no? Otro tipo de enfermedad. Exactamente, es un síndrome agudo, febril, o sea, hace que la gente consulte. El dengue generalmente tiene entre, mayor de treinta y nueve grados, o sea, que hace que la gente consulte y asista. Entonces, siempre también se recomienda que no se automedique, sino que vaya al CAPS más cercano o al hospital más cercano. Bueno, en capital, por ejemplo, señalaban que, bueno, están intensificando la tarea en alto comedero, en cuanto al descacharrado, y me acuerdo que en San Pedro también tenían esa problemática de gente que tenía todavía, o vehículos abandonados, quizás, en la vía pública, eso seguramente lo están trabajando con los municipios, ¿no? Del tema de los vehículos abandonados. Sí, prontamente vamos a tener una reunión específicamente de esos temas sobre los vehículos, qué hacer con eso. También en las diferentes localidades donde se va a hacer la reposición final de la basura, también es otra problemática que hay que tratarla ahora próximamente, si no es en esta semana, semana, en la semana que viene. ¿Qué se proyecta hacer con los vehículos abandonados? Bueno, eso es una decisión municipal, con un, con una, ¿cómo puedo decir? Iniciativas nuestras, pero bueno, eso es a nivel municipio, eso es lo que queremos acordar. Acordar con todos los municipios. ¿Se nota compromiso de todos los municipios en esta temática? Sí, sabe que sí, últimamente, tal vez porque uno es muy insistente con los temas, los busca y bueno, mucha colaboración de todos, a nadie le gusta tener un brote en su localidad, así que en eso, en esa parte está muy bueno que se involucren los intendentes. Bueno, doctora, ¿alguna recomendación para la gente con este tema? Primero, tener el patio ordenado, así que limpiar, van a ver descacharrados en todas las provincias, específicamente Ramal 1, Ramal 2, Valle y Centro, no digo quebrada y puna, pero no, no, hemos tenido casos de gente que como son zonas turísticas, ha habido casos, pero tener el patio ordenado, no guardar cosas, recipientes rígidos, duros, que, que permitan que deposite el aire. Hay aire, sí hay aire, lo que hay que eliminar para sacar estos recipientes, uno baja la, la posible tasa de propagación, así que eso un poco, y si alguno de ellos tiene síntomas porque haya llegado una persona enferma a la casa, al domicilio, de visita, o por lo que sea, consulten al médico, no se automediquen, sino que acudan y avisen que, que, que tienen una persona enferma en el domicilio y que se sienten mal. Así es la única manera, uno, de poder hacer un control de foco y, y cortar en ese instante. Seguro. Eh, doctora, gracias por su tiempo y muy amable. No, gracias a usted, hasta luego. Gracias, hasta luego. La palabra de la subsecretaria de atención, promoción, y prevención del Ministerio de Salud, de la doctora Fabiana Vaca, hablando.